Bueno, pues aquí estamos Baby Louie y Juanjo para cantarles una canción. Voy a mover mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez, pero ya no era ayer, sino mañana y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba era la hora de huir y se fue sin decir, llámame un día. Desde un balcón la vi, perderse en el trajil de la gran mía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido. Vamos Louie, la pupila chivo. Un semáforo rojo, una mochila, un peullot y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis penas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor, sin apetito, los besos que perdí por no saber decir, te necesito. ¡Vamos! Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio. Donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Dale final Louie, Louie, dale final. Bueno, pues esto fue Donde habita el olvido por parte de Baby Louie. Que los saluda desde aquí. Y su abuelito, Juanjo. Tenga, mi hijo. Tenga, 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 tenga. ¿Ya acabó la canción, mi hijo? ¿Ya acabó la canción? ¿Ya acabó la canción?